¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Oh! ¡Oh! Nena, ya no se le va de estar flaca, sino más bien tirando a vaca, y triunfa la madona, que está jamona. Y es que nena, no me apetece darte un muerdo, ni en el derecho ni en el infierno, y es que no me capricha, tampoco cachicha, porque yo... ¡Uuuh! Quiero una novia pechugona, que sea maciza, que sea rolliza, quiero una novia pechugona, que cuando la abrace no la abarque, más vale que sobre, que no que falte. Nena, si quieres que te meta mano, ves que te vea un cirujano, esto se soluciona con silicona, y es que nena, quiero unos pechos opulentos, para atacar sin miramientos, perderme en tu escote y pegarme el lote, porque yo... Quiero una novia pechugona, que sea maciza, que sea rolliza, quiero una novia pechugona, que cuando la abrace no la abarque, más vale que sobre, que no que falte. Y solo así, baby, tú tendrás mi amor, y sin dudar, baby, te vas a enterar. ¡Nena! Nena, que tu pechuga me haga sombra, y que rebose por la alfombra, Un par de toneladas desparramadas y es que nena Será un placer extraordinario hacer el salto del armario Quiero tirarme en plancha y que sobrecancha porque yo Quiero una novia pechogona que sea maciza, que sea roñiza Quiero una novia pechogona que cuando la abrace no la abarque Más vale que con pobre, que no que con fuerte Quiero una novia pechogona que sea maciza, que sea roñiza Quiero una novia pechogona churi, 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 churi de un papa Quiero una novia pechogona que sea maciza, que sea roñiza Quiero una novia pechogona que sea maciza, que sea roñiza Quiero una novia pechogona